¡Bravo! Ya tenemos campeón en la zona sur después de algunos años, Puebla hace una vez más la hombrada y lo hace ante un gran equipo, el equipo de los Leones de Yucatán. El mejor equipo de lo que fue esta temporada 2016, Gustavo, bueno, fueron por ahí tres las victorias, creo que le sacó Leones de Yucatán a los Pericos de Puebla, pero esto no impedía que los Pericos aprovecharan la buena racha con la que terminaron la temporada y con la que arrancaron los playoffs. Y es que, de verdad, que me parecía, y lo decíamos hace una semana, iba a sufrir Leones de Yucatán el hecho de tener que jugar de más encuentros contra los Piratas de Campeche, porque me parece esa era la serie más dispareja y al final fue la que se alargó de más y los Leones también por ahí sufrieron demasiado. Bueno, pues ahí está precisamente, y bueno, pues cabe destacar que Pericos de Puebla inició muy bien con el manager en ese entonces, Matías Carrillo, y resulta ser que a media temporada le dan las gracias al amigo Matías Carrillo. Pero fíjate que para que platiquemos sobre eso, sobre los Pericos de Puebla, pues ya tenemos en la línea de ver. Hola, ¿qué tal amigo? Edgar Pérez, cronista, comentarista del equipo de Los Pericos de Puebla. ¿Cómo estás? Es un placer escucharte. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos, un enorme gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, a tus compañeros allá en el estudio, y bueno, gusto saludarte. Muchísimas gracias, Edgar Pérez, y bueno, pues vamos a adentrar rápidamente con la felicidad que me invade en estos momentos de que los Pericos de Puebla ya son campeones de la zona sur. ¿Cuál fue el factor principal para que este equipo haya sido campeón? Ay, Gustavo, bueno, mira, son varios los factores que me parece que Pericos fue reuniendo en estos trechos, al menos en contra de Yucatán. Bueno, destacar al pichón River, ¿no? Al menos por los tres primeros juegos fue lo que maniató a los Leones por completo. El caso de Orlando Lara, que es cierto, se va sin decisión, pero tira un gran juego de pelota. También el mismo caso de Mauricio Lara, que en el segundo cotejo termina blanqueando al equipo yucatícuo. Y qué decir de Travis Lacley, que tenía prácticamente un mes sin lanzar a Travis Lacley australiano, y en el parque hermano Serrán termina también pintando de blanco a los Leones. También en esos tres primeros cotejos destacó el bullpen de los Pericos de Puebla, que prácticamente sumaron un total de 25 entradas sin permitir carrera en la post temporada. Eso habla de un factor bastante importante, el cual pues ayudó mucho. Después los dos siguientes cotejos, Gustavo, me parece que bueno, obviamente aprovecharon la situación de que por ahí Henry García no tenía mucha participación en esta campaña. Yucatán empezó a despertar, y sobre todo por Yucatán despertó gente como Corey Wimberley, el caso de Jesús Valdés, Ricardo Serrán, un expedito de Puebla, que le estuvo haciendo buenos contactos a los Pericos, y bueno, eso ayudó para que Leones reviviera, pero los mismos factores que te acabo de mencionar hace un momento, el bullpen y el picheo abridor, el día de ayer se dieron de qué hablar ayer en el sexto juego, y bueno, qué decir del bateo oportuno de César Tapia, que es un tanto dormido en los cinco primeros juegos, pero ayer que encontró corredor en los senderos precisamente en esa décimo tercera entrada, llegó el batazo clave, y bueno, Pericos alcanza en apenas tres años la segunda serie del rey a disputar. Edgar, te saluda Pablo Vázquez, y también coméntanos un poco de este último partido, porque bueno, se dice fácil, pero se jugaron trece entradas, y por ahí el picheo fue lo que terminó por salvar a los Pericos de Puebla cuando tenían Leones de Yucatán en las casas llenas. ¿Cómo sentiste esas entradas? ¿Qué tal Pablo? Mucho gusto, gusto conocerle, gusto platicar contigo. Sí, fíjate que el juego de ayer, lo que comentabas un momento, el hecho del picheo de relevo, Dante Hitt, fíjate que en la campaña regular, por ahí en varias ocasiones nos tuvo como que al filo de la botaca, ayer se vio bastante bien, la verdad, y el caso de Chad Gaudín, o algunos lo dicen Chad Gaudín, pero bueno, es que Chad Gaudín, el cerrador de los Pericos de Puebla, se metió en problemas precisamente con la casa llena sin outs, pero sí, llegó un momento en el que cuando estaba ya con dos outs, llegó un momento que sabías que si llegaba el pasaporte, se empataba el juego, un hit le daba el triunfo a Leones, un strike, este, bueno, Perico se alzaba en ese momento con el campeonato de la zona sur, sin embargo, bueno, llegó el pasaporte, pero hay que destacar que, por ejemplo, este Chad Gaudín, la verdad, ha cubierto bastante bien la plaza de cerrador, de hecho, este año logró el mismo número de rescates que tiene la, el 33 rescates que logró Pedro Rodríguez en 2014, que es marca del club, la verdad, cayó como anillo el dedo este relevista norteamericano, y bueno, de las emociones del juego de ayer, pues fueron varias, el hecho de estar abajo 2-0, venir de atrás, empatar en un par de ocasiones, ese error de Jesús Valdés en las últimas entradas, donde termina filiando mal ese batazo por parte de Nayer Morgan, después el mismo Morgan con ese infligir que de momento le daba la ventaja a los Pericos, fue un partido lleno de emociones, donde se vio picheo, bateo, fildeo, y obviamente bateo oportuno, ¿no? Y también la mala suerte del jardinero derecho en el último batazo de Tapia, ¿no? Donde le termina picando mal la pelota a este José Aguilar, que también dio una gran serie, y eso permite que Rubén Rivera, un veterano de 43 años, desde primera colchoneta, llegara a barrio de cabeza hasta el plato. Oye, Edgar Pérez, bueno, pues de cierta manera, hoy es también, se define en la zona norte, entre el equipo de los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana. ¿Favorito, de cierta manera, para que pueda enfrentarse el equipo de los Pericos de Puebla, ya, pues lo que es la serie del Rey? Pues, yo te, Gustavo, que me uno con toda la comitiva que dicen que el que sea es bueno, porque al final de cuentas, digo, abre el norte en casa. Con Tijuana, Tijuana fue a ganarle serie a los Pericos, de hecho, tanto Tijuana como Monterrey, los dos le ganaron serie a los Pericos de Puebla en el parque, hermano Cerdán. Me parecen los dos unos equipos muy fuertes, sobre todo el caso de Tijuana, por ejemplo, en Picheo se me hace un poco más completo que los Sultanes de Monterrey. Sultanes me parece que depende mucho de ese uno, dos, Edgar González y Javier Solano, pero el caso de Tijuana tiene mucho pelotero de doble nacionalidad, que me parece que puede complicarle la vida a Pericos de Puebla en cuestión de Picheo, pero los dos los veo muy fuertes, yo siento que el día de hoy es prácticamente un auténtico volado entre Tijuana y Monterrey. Y bueno, a veces uno cuando está media temporada, los mismos jugadores, algunos no aprovechan el ir a un juego de estrellas, y bueno, como lo comentas, en la zona norte gana después de muchos años, y ahora va a recibir el partido, ya sea Sultanes o Toros, a los Pericos de Puebla. Y bueno, ¿cómo se encuentra el equipo de Pericos? Pues son solamente dos días los que van a tener por ahí de descanso para arrancar la serie del Rey. Sí, fíjate que el caso de Pericos, al menos en esta situación de lo del juego de estrellas, sí lo termina afectando, porque al final de cuentas, Pericos tuvo mejor marca que cualquiera de esas dos novenas, por eso digo que ya no importa tanto el hecho de quién gane, digo, a final de cuentas vas a terminar jugando el juego 3 y 4 en casa. Y ahorita la novena no regresó a Puebla, se quedó, me parece que iban a estar el día de hoy en el Distrito Sagral esperando definir exactamente a dónde viajaban, ya era innecesario venir a Puebla y hacer el recorrido completo, solamente están esperando a Rival para de inmediato viajar, porque prácticamente mañana es el único día de viaje, y de inmediato el miércoles es el día que ya tienen que estar jugando, solamente aprovecharon un día de descanso, porque hay que recordar que mañana obviamente hacer maletas, y de inmediato moverse a la serie, pero el equipo está motivado en este momento, obviamente sí de repente se empezó a sentir la presión, después de que Yucatán ganó este quinto juego, y forzó que la serie regresara al Kun Gulcán, y sobre todo con la pizarra 2-0, de repente como que empezabas a ver a lo lejos el juego, pero bueno, afortunadamente insisto, reaccionó ahora, bueno, ese bataza de Darry Barton, fue el que terminó despertando por completo al equipo emplumado, y bueno, a final de cuentas se quedaron con la pizarra 4 carreras a 3. Bueno, rápidamente, Edgar, Corey Snyder, el manager del equipo de los Pelicos de Puebla, ya tiene pensado quiénes serán los pitchers abridores, para arrancar ya la serie del Rey. Mira, lo que es un hecho, me parece que para este primer cotejo, yo creo que va a pasar por Orlando Lara, aún no la define, no ha definido la rotación aún, Corey Snyder, Orlando Lara, hay que recordar que abrió el pasado jueves, para el miércoles, me parece que reúne sus días de descanso, que de hecho ha sido el pitcher que más ha estado tirando por parte de los Pelicos de Puebla, y me parece que para el segundo veríamos al australiano Travis Lackley, que lanzó 7 entradas blancas en contra de los Leones de Yucatán, y ya veríamos en Puebla a Mauricio Lara, el cuarto abridor, a mi parecer, insisto, aún no maneja nada, Corey Snyder, pero me parece que por ahí podrían dar la sorpresa con el México norteamericano, Wes Torres, que tuvo una excelente segunda vuelta en la Liga Mexicana de Béisbol, al inicio de campaña, aparte de la rotación, pero habría que aposarle el mala suerte, porque registró de inmediato un 0-4, de hecho terminó 1-6, pero en la segunda vuelta, Gustavo, de todos los relevos que realizó en 10 apariciones, más de 30 entradas, por ahí solamente permitió una carrera en playoff, apenas recibió un par de carreras, traía una inercia bastante buena a este México norteamericano, y me parece que él podría ser considerado como el cuarto abridor de los Pelicos de Puebla, claro, también esperando que Héctor Galván regrese al roster de los Pelicos de Puebla. ¿Sobre eso tiene cuenta con todo el equipo en estos momentos? ¿Está sano para iniciar la serie del Rey? Sí, de hecho, te comentaba, la única baja probable era la de Héctor Galván, y es que en la serie en contra de los Leones de Yucatán fue desactivado del roster, por ahí tuvo un malestar en cuestión de salud, y tuvo que irse a checar fuera del estado de Puebla, es por eso que fue desactivo, afortunadamente está bien, está totalmente recuperado Héctor Galván, para esta serie del Rey estará totalmente activado otra vez, y me parece que bueno, ya ahí contará con un brazo más Corey Snyder, que bueno, le costó trabajo en esta serie de repente armar, porque se tuvo que volver a confiar en Henry García, insisto, ahí sí, siento que fue un riesgo el hecho de colocar un lanzado de cierto, tiró bien, pero solamente te tiró tres partidos en campaña regular. Bueno, pues excelente Edgar, en verdad, muchísimas gracias por esta gran información, ya que de cierta manera tenemos campeón en la zona sur, se trata del equipo de los Pelicos de Puebla, ¿algo que quieras concluir y decirle a la afición acá en el estado de Oaxaca? Caray, no, pues gracias por el contacto, y este, y que pues quiera la serie, la serie del Rey que apoyan a los Pelicos de Puebla, ojalá ver cómo nos va en esta, en esta serie Gustavo, y bueno, saludos a Nayeli. ¡Wow! Igualmente, ¡Ah, pues igualmente! Te manda saludos Nayeli. Y bueno, hasta el momento, son los sultanes de Monterrey los que serían el, el acompañante. Van ganando una carrera por cero a los toros de Tijuana, así es que vamos a esperar a que termine apenas, acaba de comenzar este partido, pero bueno, la cuestión es que aquí una carrera puede ser, es correcto, la, con la que se defina un partido, y bueno, casualmente, ahora que platicábamos esto de Juego de Estrellas, que al fin, ahora ya termina decidiendo qué equipo abre la serie del Rey, pues Orlando Lara fue el que termina perdiendo este Juego de Estrellas, obviamente hay que recordar que estos partidos, bueno, solamente lanzan una, dos entradas los abridores, y de ahí comienza el festín de pitchers, pero bueno, así está la situación, Orlando Lara, que es pitcher de Puebla, él terminó siendo el derrotado, y ahora Puebla tendrá que visitar primero, y ya después recibir tres partidos. Algo muy importante que comenta Edgar, ¿no? De que, pues, tanto Tijuana y Monterrey, le ganaron la serie, pero bueno, pues ahí está, suerte para estos dos equipos, vamos a ver de qué cuero sale más Correa, si de Monterrey, o del equipo de Toros de Tijuana, ya Puebla está listo para recibir a cualquiera de los dos. Bueno, Pablo, pues se nos ha terminado el tiempo. Exactamente, así es que, bueno, ya estaremos platicando mañana de quién es el que va a acompañar en la final de la serie del Rey, a los pericos de Puebla, mientras tanto, rápidamente les recomendamos que si están buscando la mejor educación, el Instituto Pedagógico Guayacac, educación primaria con maestros altamente calificados, y un plan de estudios incorporado a la SEP, es su mejor opción. Además, cuentan con instalaciones como biblioteca interactiva, comedor escolar y estancia infantil, atención extracurricular, viajes de estudio y seguro escolar. Instituto Guayacac, construyendo tu futuro. Vámonos a un corto. Pues claro que sí, vámonos rápidamente, regresamos con más de MBM Deportes. ¡Gracias!